Mira como tú me tienes Borracho y arrepentido Es que no hay nadie como tú, no sé qué hacer Estoy volviendo loco, perdóname Espera un momento, no apresures Que quiero sentir tu piel Abrázame, 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 abrázame Que no te voy a soltar Y bésame, y bésame, y bésame, y bésame Contigo quiero soñar